Mente seductora presenta Hoy vamos a hablar de algo muy importante para el crecimiento personal y la autodisciplina, los siete no que todo hombre debe aprender a decir. Muchas veces, decir no es visto como algo negativo, pero saber cuándo y cómo decirlo puede cambiar tu vida. Así que, si quieres tener un mayor control de tu tiempo, tus relaciones y tu vida, este video es para ti. Para los estoicos, saber decir no es una habilidad fundamental porque está relacionada con la autodisciplina, la claridad de valores y la independencia de las opiniones o deseos externos. En la filosofía estoica, decir no no es simplemente negarse a algo, sino actuar de acuerdo con lo que es correcto y alineado con la virtud. En el pensamiento estoico, el ideal es que el sabio tenga un fuerte control sobre sus propios deseos y pasiones, evitando caer en placeres, deseos o impulsos que lo desvíen de su propósito. Decir no significa resistir las tentaciones y distracciones que puedan alejarlo de sus valores y de su propia paz interior, ataraxia. Marco Aurelio, por ejemplo, menciona en sus meditaciones la importancia de no dejarse llevar por lo que los demás piensan o esperan de nosotros, sino actuar conforme a lo que creemos correcto. Empecemos. Número 1. No a los compromisos innecesarios. Uno de los primeros no que debemos aprender a decir es a los compromisos innecesarios. Muchas veces, por querer quedar bien o por miedo a decepcionar a alguien, terminamos diciendo sí a cosas que no nos benefician en nada. Di no a compromisos que no aporten valor a tu vida o que simplemente no tienes tiempo de asumir. Recuerda que tu tiempo es valioso. Número 2. No a las malas compañías. A veces, estamos rodeados de personas que no nos hacen bien, que nos drenan o que nos llevan por un camino que no queremos seguir. Decir no a esas amistades o relaciones tóxicas es clave para tu bienestar y crecimiento. Así que, si alguien no te apoya o te desmotiva, es momento de poner límites. Número 3. No a las distracciones. Vivimos en una época donde las distracciones están en todas partes. Redes sociales, videojuegos, notificaciones constantes. Si quieres lograr tus metas, tienes que aprender a decir no a todas esas distracciones que solo te quitan tiempo y energía. Prioriza lo que realmente importa. Número 4. No a la negatividad. Esto aplica tanto a ti mismo como a los demás. Di no a pensamientos negativos que te frenan y también a personas que siempre ven el lado oscuro de las cosas. La negatividad es contagiosa y puede sabotear tus sueños. Rodéate de energía positiva y de gente que te motive. Número 5. No al conformismo. Este es uno de los no más difíciles. Decirle no a la zona de confort y al conformismo es clave para alcanzar tu máximo potencial. Si quieres mejorar en cualquier aspecto de tu vida, tienes que aprender a decir no a la mediocridad y al miedo al cambio. Número 6. No a las adicciones y hábitos dañinos. Esto puede ser difícil, pero decir no a cosas como el exceso de alcohol, el cigarrillo o cualquier hábito que te esté dañando es esencial. Piensa en tu salud y en tu bienestar a largo plazo. Hacer pequeños cambios y rechazar estos hábitos te llevará a una vida más plena. Número 7. No a vivir según las expectativas de los demás. Este es uno de los no más poderosos. Muchas veces vivimos tratando de cumplir las expectativas de los demás, de nuestra familia, amigos, pareja o la sociedad en general. Pero si quieres ser realmente feliz, tienes que aprender a decir no a todo lo que no esté alineado con tus valores y metas personales. Además, decir no es una muestra de libertad personal. Los estoicos creen que el hombre verdaderamente libre es aquel que puede gobernarse a sí mismo, quien no se siente presionado a complacer a los demás ni a perseguir cosas superficiales. Esta libertad se consigue con la práctica constante de la virtud y la razón, aprendiendo a distinguir entre lo que está bajo nuestro control y lo que no lo está. Decir no de manera sabia y justa, por lo tanto, es un acto de poder sobre uno mismo y de respeto a la propia integridad moral. Y ahí los tienen, chicos, los siete no que todo hombre debe aprender a decir. Recuerden que decir no no significa ser egoísta o arrogante, sino que significa poner tus prioridades y tu bienestar en primer lugar. No tengas miedo de decir no cuando lo necesites, porque eso también es un acto de amor propio. Gracias por ver el video, si te gustó no olvides darle like, suscribirte y compartirlo. Nos vemos en el próximo video para seguir aprendiendo y creciendo juntos. Hasta la próxima.